El acto en sí es un motivo del mismo, es la presentación de un libro y para un universitario la presentación del resultado de la investigación siempre es un especial motivo de satisfacción y para mí lo es. Además el tema, que es en definitiva un estudio o varios estudios que conforman la obra sobre la brecha digital que afecta de una forma muy especial a las mujeres es un tema de importancia, es un tema de gran actualidad y por tanto un tema en el que todos y especialmente quienes en un momento determinado, como en mi caso, ocupamos un lugar de cierta responsabilidad y particularmente vinculado a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, pues es un tema que a mí especialmente me preocupa. Dar las gracias enormes a la universidad primero porque cuando hablamos de brecha digital, proyectos grandes e innovadores como se hacen ahora, enganchado en su plataforma con STEM para dar el conocimiento de las carreras de ciencias y tecnología a las jóvenes, hace que ese binomio que tenemos en ocasiones que nos provoca la brecha digital que es el espacio temporal, el espacio físico que tengamos en universidades como esta que son online lo que hace es facilitar una comunidad como la nuestra, tan grande, dispersa, en la que estamos en ocasiones siempre muy vinculados al mundo rural y en una parte negativa deberíamos hacerlo, esta es una parte muy positiva hacia ello una plataforma en la que dé acceso a cualquier parte de Castilla y León, pues es la parte donde nosotros podemos finalizar esa brecha que entendemos que la brecha digital es una brecha más, pero que facilita si la rompemos todas las otras que nos hemos encontrado salarial, laboral, de género, entonces plataformas de este tipo, trabajos como este, lo que nos hacen es abrir ese campo extraordinario para que lleguemos de una forma más directa, más definitiva, más sensata a todas las mujeres de Castilla y León. Esto consiste en una jornada sobre igualdad y transformación digital, que es el contexto en el que vamos a hacer la presentación de este libro que hemos sacado adelante con el gran respaldo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la que estamos muy agradecidos En las distintas parcelas y ámbitos de la vida del ciudadano, la mujer tiene todavía cotas, cotas de igualdad que cubrir no discriminación por la que luchar y que ellos, todas las instituciones autonómicas y nacionales y los poderes públicos deben de, están haciendo, dar ese respaldo a estudios como este donde tanto hemos tratado temas que tienen relación con la economía, la educación, la ciencia, el mercado de trabajo, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.